Un viejo famoso del 80, del tal, muy apodiginoso, adiós, un viejo de mujer media, en todo sitio el tío que trae con un, está dando un vídeo. Hombre, que pasada tío. Que, pasa yo que voy a decir que tienes un vídeo, mira, le quiero porque ya estoy encantando.